... ... ... ... Este era un lugar a donde eran las antiguas bodegas del gas municipal cuando nosotros recién llegamos a la administración aquí encontramos cantidad de materiales y es donde se guardaban también los vehículos del gas municipal y no podemos entender cómo una biblioteca podía estar en un segundo piso ustedes bien conocen el antiguo edificio es en donde estaba ubicada la biblioteca Fray Vicente Solano así se llama la biblioteca y tomamos la decisión de primeramente realizar este proyecto luego gestionar y empezar a trabajar en este proyecto un proyecto bastante grande bastante ambicioso porque se trata de una biblioteca municipal generoteca videoteca un proyecto que duró mucho tiempo pero que hoy se ve cristalizado y que hoy podemos decir está al servicio de todos y cada uno de ustedes tiene todo lo necesario aquí están las computadoras y tiene internet gratuito para que ustedes los jóvenes puedan hacer sus tareas sus investigaciones estamos en una era donde la tecnología ha avanzado mucho sabemos que este pueblo es un pueblo bastante con un gran número de migrantes y a través del internet podemos nosotros mantener en contacto con esos seres queridos con esos familiares que se encuentran en el exterior está también gestionado 10 computadoras 15 computadoras con sus respectivos muebles que vendrán próximamente creo que ya en unas 3 o 4 semanas llegarán y colocaremos en el segundo piso y también estará para beneficio de todos y cada uno de ustedes aquí se ha invertido 140 mil dólares en esta construcción 30 mil dólares se ha invertido entre muebles entre computadoras entre todos los accesorios que ustedes ven aquí y todavía tenemos un poco de muebles más en la parte posterior que vamos a hacer un recorrido para que ustedes conozcan queremos con todo cariño con todo el amor que tenemos hacia nuestro pueblo de Girón y hacia los habitantes entregarles esta obra que va en beneficio de todos y cada uno de ustedes principalmente de nuestros jóvenes estudiantes porque sabemos que si invertimos en ustedes tendremos mejores profesionales porque ustedes son el presente y el futuro de nuestro cartón Girón lo pongo a disposición de todos y cada uno de ustedes y lo declaro inaugurado esta biblioteca municipal Fray Vicente Solano a nombre de todas las instituciones aquí presentes queremos agradecerles de manera muy especial por el proceso posible la creación de esta biblioteca ya que será de gran utilidad para nosotros podremos realizar las perspectivas investigaciones consultar en los libros y poder realizar todos nuestros trabajos así también se compren su contribuidad en nuestra vida académica y desde aquí podremos procesar ustedes son bienvenidos a este lugar donde se imparte cultura donde la educación se cimienta para días mejores bueno la biblioteca todavía no están todos los libros aquí presentes pero en el transcurso de los días haremos el cargado para ello también tenemos un catálogo electrónico que estamos implementando día a día ya que nuestra biblioteca tiene más de 6.000 unidades ese trabajo es un poquito demorado por razón por la cual se realiza a veces el ingreso de 15 de 10 o de 20 libros al catálogo electrónico para cual les invito que visiten www.bibliotecajiron.com donde ustedes pueden ya revisar algunos libros que tenemos ingresados ingresados